Un servidor público que está en Recursos Humanos tiene la obligación de actualizarse para poder brindar un servicio hacia el cliente interno y de allí partir hacia el cliente externo. En la administración pública el recurso humano es estratégico y si no se conoce cómo gestionar, entonces no se estaría garantizando un servicio de calidad a la ciudadanía. Es importante para todos los trabajadores de Recursos Humanos que a partir de la nueva Ley del Servicio Civil puedan llevar una maestría en Recursos Humanos. Una maestría que se aborde desde la aplicación de la Ley del Servicio Civil es precisa, porque con estos cambios que se van a implementar el Estado necesita profesionales preparados para afrontar estos nuevos procesos. Una cosa bien importante que te dicen los estudios de hoy en día es que hay una relación directa entre lo que es el desarrollo del país y el desarrollo del Estado. Y el Estado es gestionado por los servidores públicos. Entonces una cosa muy importante hoy en día es que el servidor público sea igualmente competitivo como lo exigimos en las empresas. Entonces para poder ser competitivo tenemos que tener dos cosas, una buena actitud y una buena formación. Una maestría nos da una perspectiva más amplia del quehacer de los profesionales en la especialidad y en el campo que se desenvuelve. En el caso de los Recursos Humanos, una maestría en gestión de Recursos Humanos nos dará una perspectiva más amplia sobre las últimas tendencias que están apareciendo en el mundo. La maestría está diseñada de manera modular con cuatro módulos de certificación progresiva. Cada alumno durante su permanencia de dos años en la maestría va a poder obtener uno por cada uno de los siglos que estudia. Permite que nuestros exalumnos que han llevado diplomas de Recursos Humanos con nosotros puedan convalidar dichos cursos con los cursos de la maestría. Esa es una ventaja para nuestros egresados que quisieran hacer esta maestría. De la experiencia que he tenido yo de mi participación en el programa de actualización de gestión de Recursos Humanos en la Universidad Continental me han parecido muy positivos y sobre todo muy refrescantes. Nos permitió tener una mirada panorámica, además específica, de lo último en gestión pública. Creo yo que tuve más de lo que esperaba. Yo ya tengo casi más de 20 años en lo que es Recursos Humanos, sin embargo, actualmente puedo decir que gracias a esta especialización he podido retomar algunos temas, actualizarme en otros, pero fundamentalmente conocer todo lo que significa la ley del servicio civil. Los docentes en general son muy buenos, son conocedores de sus temas, hay gente muy brillante. Nos dieron más de lo que nosotros habíamos esperado, superaron nuestras expectativas. Profesores que están haciendo la gestión pública, ha habido mucho de teoría, pero ha sido teoría bajada llana para trabajarla con nosotros. Creo que hemos tenido lo mejor. Estoy satisfecha con la Universidad Continental, con sus aulas, sus ambientes, sus contenidos, sus docentes. En esta universidad no hay nada que envidiar a otras. Un servidor público debe llevar una maestría de Recursos Humanos y sobre todo en la Universidad Continental, porque aquí se encuentran los profesionales probos, docentes que realmente cuentan con las herramientas necesarias para poder darnos a conocer qué es y qué contiene la nueva ley del servicio civil. Es un privilegio haber pertenecido a esta casa de estudios. Creo que un gestor de Recursos Humanos y un servidor público en general debería pasar por esta casa de estudios, sí o sí. Yo tengo un agradecimiento muy especial a la Universidad Continental, que además le he recomendado muchísimo, porque no solamente ha sido el aprender, sino el aprender con aquellos que la están haciendo. Haciendo porque la están poniendo en práctica, pero haciendo porque también la están diseñando. Así que hemos tenido lo mejor y de primera mano.